No te pongas tu celosa, así con otras manos Y no te pongas tu furiosa, así con otras manos No sabes bien, soy yo contigo mi preciosa Y yo bailo a mi palmosa No pongas cara de pena, así con otras manos Y no me hagas más escenas, así con otras manos No sabes bien, soy yo contigo mi preciosa Y yo bailo a mi palmosa Suavemente, cara a cara Tú me dices que me amas Yo te digo, eres hermosa Deslizando a pasar sobre la misma manos No te pongas tu celosa, así con otras manos No te pongas tu celosa, así con otras manos No sabes bien, soy yo contigo mi preciosa Y yo bailo a mi palmosa No te pongas tu celosa No te pongas tu celosa No te pongas tu celosa No te pongas tu celosa, así con otras manos No te pongas tu celosa